¡Suscríbete! San Martín de perros, si pareces choro No es San Martín de perros, San Martín de porros Aquí hay un problema, este te enseña Te voy a sacar en tu cara tus temas cortaderas Está bien, está bien con la sonrisa, si te te borra Y piensa que para rimar, perrita, parecen más zorras Voy a esperar que tú te corras, no es San Martín de porros Ponte la grada, cabrón, pa' que me hagas porras Ponte la grada para que me hagas porras Me habla de San Martín y tu pente en Mazamorra Yo te entiendo, hermano, ahí en la cima Mazamorra con China, esta negra es Calamina Estás hablando, en el cabrón, tú estás hablando Tu estilo es más eco que el turrón Tienes razón, el negro vende Mazamorra Porque criticas a su vieja, pa' colmo que te hachora Ey, 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 no te hachora, porque tú estás en nada Y en tu bolsillo, cabrón, te hagas rojas chetadas Vendo Mazamorra y yo te hago la bajada Y come callao' huevo, pa' lo que antes criticabas Sí, tú vende Mazamorra y tú eres un comer comulante ¿Por qué hora pasa la gorra? Sí, porque se conozco del pequeño ¿Dónde chucha has puesto un turrón arequipeño? El arequipeño, yo paso la gorra con el mero Mejor paso con mano, porque mi mano huele a dinero Sí, Mazamorra que criticabas Porque tus maldades las voy a dejar morales Oye, vende Mazamorra, entonces yo te entiendo Sí, me viste cuando eras pequeño Ya pasa un sol vendía turrón arequipeño Comienzo por uno y después de la fábrica me vuelvo el dueño ¡A la cuenta de tres, dos, uno! 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 Como tú eres feo, te cacho y no te veo ¿Qué? 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 El ritmo te saco, yo te paseo Tú estás rapeando y te estás reforzando Y cambias tu hueviando, este es mi recreo Mi recreo, ¿qué estás hablando? Si sabes que tú no tienes mi cultura Yo pienso demostrarte todo el arte Y te meto toda la estructura Tú haces reggaetón Esa es música basura El rap mueve la cabeza No te mueve la cintura Si no te mueves la cintura Pero no es un sonido Si te lo haces pero no te meto No le parece divertido Es escribir y ponerle algún sentido La música es para todo Y para el que tiene oído ¿Qué? ¿Tiene oído? Yo tengo talento, hermano, lucha Pero recuerda que un gordo A ver, explícale si escucha Yo tengo todo el arte Y por eso te respeta Yo amo que los sordos puedan entender las letras Yo le escribo las letras Y lo miran de repente Yo le escribo una Y tú le escribes 20 Él es músico típico Yo un músico diferente Porque me escuchan mi música Pero todos la sienten Última Yo siento a la gente Que estás hablando dentro de la instrumenta Por eso te lo siento dentro de mi corazón Pero ahora yo lo quiero botar Tú estás hablando Uno contra mente La diferencia es que todos Mi mensaje lo entiende ¡Tiempo! ¡Fuerte esas palmas, familia! ¡Fuerte! Ok Señores del jurado Su decisión, por favor A la cuenta de Tres Dos Uno Manténgala firme Réplica No, espérate Pasa FSL ¡Fuerte esas palmas, familia! ¡Fuerte esas palmas, familia!